Bueno, muy bien, vamos a revisar un poquito ahora la realidad nacional, la provincial, la municipal, con un grupo empresario que probablemente sea el más inquieto, el más movedizo, el que claramente muestra una agenda de trabajo de temas públicos de estas tres jurisdicciones que semana a semana o cada 15 días va teniendo invitados protagonistas con los que revisa cómo va todo. Está al frente de esa organización, que es el Foro Regional Rosario, es un empresario reconocido y es un amigo. Aparte, estamos hablando de Carlos Cristini, que es con quien vamos a conversar ahora mismo. Carlos, gracias por conversar y por el tiempo que nos estás dedicando. No, Marcelo, siempre un gusto muy grande charlar contigo, yo también te considero un gran amigo. Y bueno, sí, efectivamente, Marcelo, creo que cuando se desató toda esta cuestión de la crisis, lo primero que salimos a plantearnos era que escuchábamos mucha ayuda, escuchábamos mucho desorden y dijimos, acá hay que poner orden, acá hay que poner que esa ayuda llegue en forma oportuna a todos los ámbitos porque nuestra formación en economía y en negocios, ¿qué nos lleva a ver? Que las ayudas que llegan extemporáneas o que no se entienden claramente o no se instrumentan para que lleguen a todos los niveles no terminan teniendo efecto. Todos asistimos a una emisión de dinero descabellada y los primeros momentos, Marcelo, veíamos con gran preocupación que toda esa ayuda no llegaba a los sectores que era necesario que llegaran. O sea, concretamente, a quien menos necesitaba esa ayuda, los bancos los llamaban para ofrecerle dinero y todo lo demás. Hasta a veces con un tip que era para reírse, decían, si me tomás la plata, te la tomo automáticamente a plazo fijo en la otra ventanilla. Y resulta que esa plata por la que se emitió, por la que tiene efectos de carácter inflacionario en la economía, no llegaba a quien tenía que llegar y terminaba en una especulación financiera. Bueno, eso nos llevó... Carlos, ustedes han hecho una agenda en donde han... Creo que en estos días van a estar charlando con el presidente del Banco Central. Sí, ya por segunda vez, ¿no? Claro, han estado con AFIP, han estado con distintos ministerios. La Argentina... Decime un poco cómo estás viendo la Argentina en términos generales y en términos de clima de negocio y de trabas y de incentivos y desincentivos. Primero, dentro del marco nacional. Y después te voy a pedir, como decía en la presentación, ir bajando un poco para ver cómo están las otras jurisdicciones. Pero dame un primer pantallazo de lo nacional. Un primer pantallazo y lo divido en dos aspectos, Marcelo. En materia de la crisis a nivel nacional tuvimos un gran apoyo. Hubo dos personas, que son el ministro Rossi y la senadora Zagnun, que pese a no compartir signo político, ni mucho menos con ambos, verdaderamente en un clima de madurez y de convivencia democrática y seria, nos abrieron la puerta de una forma impresionante. Hemos llegado, como bien vos decías, a todas las distancias, pero no hablando con segunda o tercera línea. Hemos hablado con los principales titulares de todos esos organismos, del Banco Nación, del Ministerio de la Producción, gente del Ministerio de Economía de la Nación. Bueno, permanentemente hemos sido asistidos en todo y se nos ha escuchado debidamente de todos lados. Integramos un comité de crisis hoy con cerca de treinta y pico de instituciones de la provincia de Santa Fe. Íntimamente se están integrando a través de FESECO, que es la Federación de Centros Comerciales. Se están integrando gente de todo el país atrás de estas cuestiones, sobre todo cuando abarcan los ámbitos nacionales. Si yo tengo que decir si ese clima yo lo llevo a ambiente de negocios y a perspectivas de desarrollo, de inversión y todo lo demás, ya no veo el mismo dinámico. Es como que en crisis nos estamos manejando bien, no estoy viendo todavía el mismo dinamismo. Si lo veo en parte del Ministerio de la Producción, en Culfas lo veo y en su equipo lo veo. No te diría porque no llegué a profundizar tanto en materia fiscal, porque bueno, el fisco en la Argentina no está hecho para que esté apoyando inversiones. El fisco en la Argentina siempre estuvo hecho con un ánimo persecutorio e investigación. No lo veo en ese sentido. Pero si un Ministerio de la Producción activo, con ganas de entrar en eso, a lo mejor con esos 10 puntos famosos que como espíritu inicial son muy voluntariosos y generan esperanza, de eso habrá que ver cómo vos los llevas a la realidad y los haces firmes. Pero ahí sí veo a alguien interesante y no lo veo, lo veo lejos todavía a nivel leyes y a nivel de sistemas que impulsen todo esto. En los últimos días creo que hubo algunos indicadores a nivel nacional que pueden crear alguna luz de esperanza, como tratar de parar con la emisión descontrolada, parar de incrementar ilimitadamente el gasto público, empezar a respetar seriamente la propiedad privada. Yo siempre digo cuando trato este punto, y ahí lo voy a cerrar para no extenderme en esta cuestión, que cuando vos comparás Uruguay con la Argentina, vos tenés un indicador que tiene que ver con la micro y macroeconomía que no es terriblemente ventajoso en cuanto a la Argentina en todos los indicadores, porque Uruguay es un país que en el fondo, cuando lo sacudís, tiene algunos problemas bastante importantes en su economía también. Pero sí encontrás algo que es contundente a la hora de decidir a dónde quiero desarrollar mis negocios, desarrollar mi vida, que es la institucionalidad de un país. Bueno, entonces creo que todas las reformas y las cuestiones económicas tienen que evolucionar. Pero no hay duda que la institucionalización, el respeto y la sana convivencia política es lo fundamental en un país endeble, como podría ser Uruguay y como es la Argentina, que hace que, por lo menos inicialmente, un montón de cuestiones, de expectativas, de decisiones de inversión, empiecen a tener ese reconocimiento. Quienes conocen Uruguay sabemos que tiene problemas burocráticos importantes a la hora de lanzar algo, problemas de un gremialismo también importante, pero sin embargo esa institucionalidad decide a favor o en contra del tema. Carlos, dentro de todo este marco que nos estás describiendo también, la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario tienen particularidades, tienen situaciones muy puntuales, muy nuestras. Algunas bienvenidas y otras desafortunadamente, ustedes se han ocupado mucho también de la provincia y de la ciudad. Contame un poquito desde el lado empresario cómo estás viendo las dos jurisdicciones. Bueno, en la provincia veo, de los tres niveles que tratamos, veo el que está todavía un poco más lejos. Veo en un ministro de Trabajo como Zuckerman una preocupación y un compromiso fuerte. Creo que él un poco se cargó en los hombros y algún lado de la legislatura también este tema de la salida de la ley de adhesión al sistema de ART. Pero en materia del Ministerio de la Producción lo veo lejos, en materia de turismo lo veo cerca. Alejandro Grandinetti es un tipo que viene trabajando muy fuerte con Rosario y la región. Pero no lo veo armónico a la provincia. Veo como que ahí, cuando llegas a algún funcionario, a lo mejor que lo conoces de otras alternativas o demás, es como que fluye más fácil. Cuando llegas, por ejemplo, al Ministerio de la Producción, con tu tamaño, no tenés el mismo nivel de acceso y el mismo nivel de entendimiento. Entonces, ahí creo que hay una asignatura pendiente que no deja de ser importante porque vos sabés que una provincia como esta tiene características de producción y demás que la hacen prácticamente un país, no una provincia. Claro, hablábamos de Uruguay y tiene características bastante similares Santa Fe, ¿no? Si no tiene funcionarios preparados para jugar a nivel país prácticamente que estamos lejos de poder tener la evolución que tenemos que tener. Desagrego y voy al municipio y vuelvo a encontrar otro factor interesante. Pablo Hapkin nos atendió siempre muy bien. Pablo Hapkin no llegó a una sola reunión del Comité de Crisis sin tener. Nosotros, Marcelo, somos muy duros en el Comité de Crisis. Te mandamos al funcionario todo un orden del día sobre lo que queremos tratar, toda una cuestión de informes para que la persona en una hora, una hora y media, pueda tratar todos los temas. Ningún tema es sorpresa en el momento de la reunión. Y cuando terminamos de la reunión, va el acta de la reunión a los funcionarios intervinientes y los contactos para seguir trabajando en los ambientes de trabajo. Bueno, Pablo Hapkin fue la persona lejos que llegó a cada reunión con todo debidamente analizado y trabajado. La verdad que te tengo que ser sincero. En esta crisis lo vimos con muy buen nivel de respuesta. No le gustó un poco el tema cuando salimos a cuestionar el tema del gasto público. Nosotros seguimos creyendo que en las tres jurisdicciones el tema del gasto público es importante y hay que contenerlo. Nosotros no estamos a favor de echar a nadie, pero sí estamos a favor de que sin cambiarle los derechos adquiridos a nadie tengamos trabajos, por ejemplo, como el 2x1, 3x1, a donde cada dos agentes que se van vos los reemplaces por uno o cada tres por uno accediendo a la jubilación o a retiros por distintas circunstancias que puedan tener los agentes de salud. Creo que hay que ir trabajando en conceptos como ese. Y eso no puede ofender. Porque esta enorme explosión del gasto público va a ser insostenible y es uno de los contrapesos graves a la hora de querer evolucionar y querer salir de la crisis. Y la está viviendo la nación, la provincia y el municipio. Entonces, creo que hay que trabajarlo. Nadie se tiene que ofender por esto. Si vos me decís, lo único que le podría plantear una cuestión a evolucionar al intendente actual sería en eso. En el resto lo veo muy comprometido, lo veo muy arriba del tema. Sigo viendo, y siempre lo destaque, que el sector salud en esta ciudad es un lujo verdaderamente y creo que da respuesta a ese lujo. No solamente en el sector privado, en el sector público, perdón, en el sector privado también y sobre todo en la interacción público-privada. Me parece un caso maravilloso. Y se nota. Bueno, nos has dado un buen pantallazo y termino por donde empezaba. Son probablemente el grupo empresario más inquieto. Y es bienvenido eso, Carlos, porque hace falta una pata empresaria, especialmente en Rosario, que muestre otro punto de vista. Otro punto de vista en cuanto a los problemas que tenemos que solucionar en Rosario. Así que felicitaciones por eso y gracias por el tiempo que nos has dedicado. No, Marcelo, muchas gracias a vos. Vos sabés que este grupo, como otros lugares que me ha tocado participar en el sector de las ONG, siempre lo pude hacer, entre otros por el apoyo que he recibido de profesionales como vos, porque esto es el esfuerzo de uno, de un conjunto de personas que comparten estas ideas y de las que soñamos siempre que Rosario y esta provincia tengan cada día mayor participación en el entorno propio, en el entorno, llamémosle, de cierta cercanía, pero también algún día en el entorno nacional. Muchas gracias, Marcelo. No, al contrario. De nuevo, te mando un abrazo y muchas gracias, Carlos. Si nosotros con esto nos estamos yendo al corte, venimos en un ratito nada más. No se vayan.